Tweet mayor que, mayor que Panamá condena actos de violencia en Nicaragua nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Panamá condena actos de violencia en Nicaragua, Panamá hace un firme llamado a los responsables de los ataques armados, incendios provocados y crímenes, a cesar la violencia y al más estricto respeto a la vida, los derechos humanos, la seguridad y la paz. Dijo la Cancillería. El gobierno de Panamá condenó hoy los recientes hechos de violencia suscitados en la ciudad de Managua, que han cobrado la vida de adultos y niños, y que, siguen trayendo luto y temor a la población en Nicaragua. Panamá hace un firme llamado a los responsables de los ataques armados, incendios provocados y crímenes, a cesar la violencia y al más estricto respeto a la vida, los derechos humanos, la seguridad y la paz, dijo la Cancillería a través de un comunicado oficial. Hoy dos nuevos hechos violentos conmocionaron a Nicaragua y que cobró la vida de nueve personas en Managua. En uno de ellos murieron al menos seis miembros de una misma familia, entre ellos tres niños, cuando el edificio donde vivían fue incendiado por encapuchados que lanzaron bomba Molotov en su interior, donde había material altamente inflamable por el negocio de telas y colchones a los que se dedicaban sus moradores, según la dirección general de bomberos de ese país. Esa versión, sin embargo, no coincide con la de una familiar sobreviviente y vecinos que explicaron que prendieron fuego al inmueble porque la familia se negó a prestar la parte alta del edificio para ubicar francotiradores y los amenazaron con disparar si salían de la casa mientras ardía en llamas. Otro acto crudo resultó cuando en plena calle de Managua dos hombres fueron asesinados y luego quemados con combustibles y llantas por desconocidos.